En el vídeo de hoy les ofrecemos tres pequeños cuadros que nos pueden servir como presente en las fiestas de Navidad. Así que espero les guste. Bien, hemos hecho unos cuadros que hemos tomado. Cuando nosotros compramos cuadros, que vienen muchos cuadros y que no los venden en Ikea o no los venden en los chinos, pues traen dentro estos marcos para uno ponerle una foto pequeña. Entonces, ¿qué hicimos? Con una cartulina tomamos esta misma medida que está aquí, ¿mí ven? Es de 15 centímetros por 10. ¿Y qué hicimos? Tomamos esa cartulina y después con el tubo de papel higiénico, ¿qué hicimos? Con un centímetro le hicimos este borde. ¿Por qué le hicimos este borde? Para que nos quede a la altura, cuando lo colocamos encima, para que nos quede a la misma altura de la altura que tiene el centímetro del tubo de papel higiénico. Es decir, que esto es lo que hicimos con el cartón. Fuimos haciendo todas las piezas. Este lo dejamos sin pegar para que ustedes lo vieran. Pero el resto de los cuadros se los vamos a presentar ya pegados. Entonces, ¿qué hicimos con este? Vamos a hacer una pequeña figura. Fíjense que estos son muy sencillitos. Con una misma medida tiene todo. Y nos va a servir para hacer todos los cuadros con la misma medida. Es decir, que solo utilizamos tiras de papel, miren, de 2 y de 3 centímetros. Mirenlas aquí. Esto es lo que utilizamos para todos. Tanto para los que son de este color, como verde. Ahora, las ramas, miren aquí. Tomamos una tira del cartón. La doblamos, miren. La doblamos y le colocamos un pedazo de 3 centímetros dentro. Y esta le pusimos 8 centímetros y le colocamos otra tira doblada. Que como tiene cada tira 12 centímetros nos quedaría de 6. Esta nos quedó de 5. Es decir, que así fuimos armando esto que vamos a colocar aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Recuerden que hay un borde aquí. ¿Ven? Si lo colocamos pegado aquí, pues no se ve. Entonces, ¿qué hicimos? Lo vamos a poner así. Esta primera. Vamos a colocar también esta otra. Que sería así. Le vamos a colocar después. Fíjense que yo le he ido pegando algunos de los pedacitos. Que son estos, miren. Estos que están aquí. Miren, de distintos colores. Son de 3 centímetros. Mírenlo aquí. Eso. Ya los hemos ido pegando. Y los hemos tenido así porque si no, es muy difícil a la hora de armarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos este otro aquí. Porque este sería el más largo. Y vamos a colocar después el otro. Aquí utilizamos 3 colores. Azul. Amarillo. Y rojo. Este es el largo. Y este es el más pequeño. Que nos quedaría aquí. Tienen que ir acomodándolo de tal manera que se vean las 3 flores. Y que todas queden dentro. Ahora, aquí colocamos 2. Pero aquí le pusimos, miren, en el centro le colocamos una. Entonces, aquí tenemos una de 3 y una de 2. Es decir, que serían 5 piezas. Esta se la ponemos aquí en el centro. Y ya tenemos esta primera pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a colocar esta. Una de 2 aquí. Pegada aquí. ¿Ven? Y esta nos va a quedar de esta manera. Bien. Y ya montamos entonces este de 5, este que tiene 7 y este que tiene 4. Es decir, que así nos va a quedar este primer cuadro. Vamos ahora a pasar al segundo, que es el del centro. Miren, es este que tenemos aquí. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Este se lo voy a sacar para que ustedes lo vean. Miren, aquí lo que hicimos fue coger una tira. En este caso, de 8 centímetros. Y aquí, ¿qué hicimos? Cogimos indistintamente pedazos partiendo desde 10, 8, 6 y 7. ¿Y qué hicimos? Hicimos como si fuera un macito. Y lo atamos con esta. Aquí debajo. Y después, esta la hicimos un poquito más grande que la del otro cuadro. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos de 4 centímetros. ¿Ven? Y cada una de 4 centímetros. Y unimos 3. Fíjense que esto es muy sencillo. Pero sin embargo, a pesar de ser muy sencillo, nos da mucha vista. Y aquí le fuimos pegando una. Porque esto nos sirve para separar. Fíjense cómo entonces nos quedaría. Nos va a quedar este en el centro. Y ustedes le van a colocar indistintamente cada una de estas piezas. ¿Ven? Es decir que se las pueden poner así. En este caso yo le coloqué aquí. Pero aquí también la pueden abrir y colocarla en el centro también. Es decir que esta es la forma en que esta, que es muy, pero muy sencilla de hacer. Pero sin embargo, nos sirve para estar en el centro de dos que son de mucho color. Y esta sería la que solo es verde. Y la colocaríamos siempre en el centro de las demás. Vamos ahora a pasar al último cuadro. En este tercer y último cuadro, ¿qué hicimos? Igual que aquí las colocamos de esta forma. Miren lo que hicimos aquí. Aquí tomamos una tira de 8 centímetros. Y con una tira de papel de 6 o de 8 centímetros. Pues en este caso, miren, tomé una de 5, una de 4. Es decir que de distintos tamaños. Y que hice 3 tiras que vamos a colocar con 3 hojas. Cada una de estas ramas tendría estas 3 hojas. Y miren, esta tiene 2 nada más. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le hicimos a cada una una flor. Pero miren cómo es la flor. Miren. Colocamos. La voy a poner aquí para que la vean bien. Cogimos 3 piezas de estas que nosotros ya les enseñamos. ¿Ven? De estas que tienen 4 centímetros y unimos 3. Y cuando unimos las 3, cogimos una tira. Mírenla aquí. De 4 centímetros amarilla. Y una de 2 centímetros marrón. Y hicimos esta pequeña pieza. ¿Qué sería? Para ponerla aquí. Miren. Esta nos quedaría así. Fíjense que es otra forma de hacer flores. Y esta sería aquí. Nos quedaría aquí. Fíjense cómo nos va a quedar esta que sería la más larga. La que quedaría más larga. La más alta. ¿Ven? Aquí. Y esto mismo lo vamos a hacer con otros colores. Que en este caso, miren el color. El color es un poco más fucio. Entonces lo ponemos aquí. Esta aquí. Fíjense que la vamos a colocar en esta parte. Más abajo. Esta quedaría más abajo. Colocada aquí en el centro. Miren, ¿ven? Y ahora vamos a colocar la que quedaría mucho más abajo. Que sería esta que está aquí. La movemos siempre hacia acá para que nos dé espacio. Ahora lo arreglamos. Cuando ustedes lo vayan a hacer, lo pegan. Porque si no, yo lo dejo así para poder explicarlo bien. Pero recuerden que esto, si ustedes lo van pegando, esto les sale muy fácil. Lo que pasa es que a mí me cuesta más porque no está pegado. Y ahora colocamos esta así. La ponemos aquí y le colocamos esta en el centro. Es decir, que es como si ustedes hicieran una flor acostada. ¿Ven? Nos quedarían así las tres. Y ya tenemos nuestro tercer cuadro. Así nos hemos preparado para ofrecerles una forma de obsequiar por un regalo. Por Navidad también porque se agradece mucho cuando lo que regalamos es hecho con nuestro trabajo. Y con nuestras manos. Así que espero que les haya gustado nuestro vídeo. Y nos vemos en el próximo.